El tiempo que se acaba, no le des la espalda Déjame llevarte sin ataduras malas A la playa, ven conmigo a la playa Me sientas bien, te siento bien Mejor juntitos, acurrucaditos Me sientas bien, te siento bien No te vayas Y es que me gusta Cómo me quedas, me gusta Echa lo malo pa' afuera Que solo queden las cosas buenas Tú me gustas Cómo me quedas, me gusta Que se vayan los problemas Pa' disfrutar de la luna llena El paraíso donde todos puedan vernos Saborearlo no está muy lejos Quiero perderme en cada parte de tu cuerpo Que descubramos mil rincones caribeños Quiero encontrarte en cada sitio de repente Que estés ahí, que me digas lo que sientes En cualquier parte de este mundo quiero verte Para contártelo otra vez Y es que me gusta Tú me gustas, tú me gustas Cómo me quedas, me gusta Echa lo malo pa' afuera Que solo queden las cosas buenas Tú me gustas Cómo me quedas, me gusta Que se vayan los problemas Pa' disfrutar de la luna y el na' Y es que me gusta estar contigo en la playa y en la arena Tomarme una copita pa' olvidarme de las penas Aunque no quede sola a mi ladito tú me quemas Porque yo nunca he visto una sirena tan bella Me sienta bien, te siento bien Mejor juntitos, acurrucaditos Me sienta bien, te siento bien No te vayas Y es que me gusta cómo me quedas Me gusta echar lo malo pa' afuera Que solo queden las cosas buenas Tú me gustas Cómo me quedas, me gusta Que se vayan los problemas Pa' disfrutar de la luna y el na' Y es que me gusta Cómo me quedas, me gusta Echar lo malo pa' afuera Que solo queden las cosas buenas Tú me gustas Cómo me quedas, me gusta Que se vayan los problemas Pa' disfrutar de la luna y el na' Y eso, que들 enemigos Puensa que lo que me quede También te encuentra Por pinta Que siguen las cosas buenas Tú me听as